El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín Tilcajete, Ocotlán, Oaxaca, en coordinación con la Comisión Permanente de Cultura de la 63ª Legislatura, dieron a conocer el tradicional carnaval de San Martín Tilcajete 2017, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en la población, en la cual se espera un aproximado de 2.000 visitantes. Este tema ya lo tenemos resuelto en coordinación con el regidor de policía, está la policía municipal que cuenta con unos 50 elementos y aparte va a tener apoyo la policía estatal, o sea que la seguridad, por eso el turismo que no se sienta, porque sí va a haber mucha seguridad. Carlos Méndez Jiménez, agente municipal, hizo la invitación al público en general para que asista y disfrute del tradicional carnaval que se celebra cada año, donde los diablos aceitados salen a realizar sus danzas sobre las calles de la población, con el motivo de recordar y venerar a sus ancestros. El agente de la comunidad aseguró que la seguridad no será problema para los visitantes, ya que se tendrá la presencia de 50 elementos de seguridad pública de la comunidad, coordinados con el apoyo de la policía estatal, a fin de garantizar las más de 12 horas de festividad que representan el carnaval de San Martín Tilcajete. Empezamos el día 28, martes del presente, a partir de las 8 de la mañana hasta como las 8 de la noche, de hecho es una fiesta que dura todo el día, donde los artesanos preparan sus mejores disfraces, sus máscaras, se las están elaborando, porque las vamos a, de hecho tenemos una premiación para la mejor máscara, y se les hace la cordial invitación a todos los, el turismo nacional, internacional y local, los esperamos, San Martín los espera con las puertas abiertas para que disfruten ese evento. Los estimamos aproximadamente unos, como unos 2 mil visitantes, los espacios pues es ahí en la Galera Municipal, donde arrancamos en el Palacio Municipal con la ceremonia de la parodia de una boda, ahí en frente del Palacio Municipal, de ahí nos arrancamos a la casa del alcalde, en este caso a mi casa, de ahí se les ofrece un desayuno, un almuerzo a los visitantes, a las autoridades locales, y nos vamos al recorrido por la población. Con imágenes de Pablo Vázquez, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!